Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida lo sé Vivo, respiro, te quedo aquí Que consumo día tras día Puedo dividirme ya entre mil mares Puedo ahora estarme quieta y esperarte Había estado con ti En cualquier rejala ciudad Sola, tu instinto saliendo de ti Sola y siempre ya junto a ti Puedo dividirme ya entre mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no aguanto Por regreso a sociedad No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te traigo, te pedo, te pedo así Todavía me juras que es la última Es mejor si no me fin Es mejor si no me pierdo, te pedo así Hasta ahora te pedo, te pedo así Mi vida no, no aguanto más Por regreso, te pedo así Por regreso, te pedo así No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no me traigo, te pedo así Y todavía no me pierdo así Todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me pierdo Ofeeding no me pierdo which I mean Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame DJ Eber Galván, marcando la diferencia